¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta aventura, chicos, tenemos un nuevo juego de algunos animales de la selva. Así que vamos a formar con este rompecabezas a este animalito. ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué animalito sería? Y poco a poco vamos a ir descubriendo qué personaje es. Vamos a colocar las piezas correctas en el lugar correspondiente. ¡Este es un oso! ¡Sí, chicos! ¡Este es un oso! ¡Vamos con el siguiente! Tenemos las primeras piezas de este animalito, así que vamos a descubrir qué animalito tenemos por acá. Colocamos las patitas. ¡Y lo hemos hecho muy bien, chicos! ¡Este es un venado! ¿Están listos para poder descubrir el siguiente animalito de la selva? Vamos a ir descubriendo qué piezas tenemos por acá y ver nuestro animalito. Así que hemos colocado la oreja de esta figura y vamos a ir colocando las otras piezas en el lugar correcto. ¡Muy bien, chicos! ¡Este es un zorro! ¡Vamos con otra figura más! Tenemos la silueta de esta figura oculta, así que vamos a ver las piezas y vamos a colocar en el lugar correcto. Poco a poco vamos a ir descubriendo qué figura es, chicos. ¡Lo vamos logrando! ¡Eso! Y aquí lo tenemos. ¿Qué animalito creen que es? Esta figura es una ardilla. ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos con la siguiente figura! Aquí tenemos las primeras partes correctas para colocar en esta silueta. Vamos a ir descubriéndolo, chicos. ¿Qué animalito creen que es? Este animalito o esta figura es un panda. El panda es de color negro con blanco. ¡Lo hemos hecho muy bien, chicos! Hemos colocado las partes correctas en la silueta de esta figura. Bueno, chicos, así que vamos a formar otra figura más. Y aquí vemos las piezas correctas. Tenemos el pico de este animalito y colocamos las patas. Y este es un tucán. Bueno, chicos, lo hemos logrado. Así que lo hemos hecho muy bien. Hemos aprendido las figuras de algunos animales que pertenecen en la selva. ¡Lo hemos hecho muy bien, chicos! Espero que les haya gustado este juego. Así que no olviden dejarme un buen like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Pasito Kids. Los espero en una siguiente aventura. ¡Bye, bye!